Cocina Que sazonando a este Le prepara su espalete Y lo invitas a orir A hueco, lo mejor Y lo invitas a orir A hueco, lo mejor Le toma el asalto Estaba el salsa brillante Un pollo en la prima sede Una carne a la derecha Una lima marinera Un pavo asalto randón Una lima marinera Un pavo asalto randón Un pavo asalto randón Bien se gane Bien se gane Bien Bien se gane Ya gané la noche Nos ha comenzado con algo Un saludo me ayoyan Esa blanda y no llagos a buena A hueco en la que vengo de salsa Sabrosita Y campaguetas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!